querido santa que le voy a pedir a papá noel este año y así yo no te voy a pedir mucho porque tú sabes que yo no soy así solamente quiero un iphone 14 no mentiras porque te ha salido el 15 hoy presentamos carta para santa está haciendo la carta para santa claus no es que estoy haciendo la tarea en vacaciones pues obvio ay niña cuando vas a aprender que si usted no trabaja con usted misma las cosas se le hacen imposible aletra si lo pides con fe todo se te será posible me dieron ganas de ir al baño como puede que lo digo por favor por favor por favor por favor puentes 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 ay kimberley pues con fe chiquita de verdad le voy a preguntar a su mamá sobre ortografía con fe de burro pues sí no solicitaba mi presencia no deshablas lo de ¿sabes qué? ni siquiera voy a preguntar por qué tienes ese muñeco voy a seguir escribiendo mi carta pues si quiero ayudo a escribir pues sí ya me duele el dedo de tanto escribir bueno ¿qué letra tan horrible? escriba mejor porque el señor santa cruz no me va a traer nada no hay esto de lado en el piso si les gusta andar con el reguero pero es que no sé siento que mejor quiero que me traiga lo que decía antes y no lo que decía empecemos de nuevo querido santa cruz coma después de tanto pesar he decidido pe... se está tragando mi lunch entonces para qué me dice que comas y no quiere que comas ya no escribo nada y déjenme la leche ahí y déjenme la leche ahí mamá ¿qué dijo? estoy escribiendo mi carta y usted no me deja concentrar con esa expiradora ay perdón gracias mamá ¿qué pasó? ¿será que se fue a ir a cantar el ausente a otro lado? la carta ay perdón ay perdón ay perdón listo mire como se ve bonita con la moña así de peinada y sé que le gusta andar con esos pelos todos sueltos manchi silencio sultaina tuturumana tuturumana ya lo abandré ya el sueldo ya la llevé a comer que quiere volverme loca Aquí está Tome ese chupito No sé Hay que pedir algo súper extraordinario ¡Ya sé! ¡Vamos, arcoíris! ¡Al infinito y más allá! ¡Estoy escuchando el relicho en el cuarto! ¡Kimberly! ¿Qué hace un unicornio en el cuarto? ¡Papá! ¿Viste mi unicornio? ¿Te gusta? ¡Me hace el favor y lo saca de aquí ya! ¡No, no, no! ¡No lo toques porque el unicornio! ¡Listo! ¡Terminé la carta! Después de tanto esfuerzo Me quedó tan bonita Se la voy a mostrar a mis papás Sí, amor Los gastos de este año Fueron muy difíciles El otro año Nos quedará más pesado Aprovechando que Kimberly Ya se durmió Vamos a ver ¿Qué le pidió a Santa Cruz? ¡Ay, qué tierno! Poder cumplir los deseos de mi niña ¡Ábrela, ábrela, ábrela! ¡No! ¿Cómo le va a leer la carta? ¡Respete su privacidad! Ella es una adolescente No tiene privacidad ¿Cómo así? ¡Usted es un Santa Cruz! No les preste atención ¡Léala, léala, léala! ¡Querido Santa! ¿Qué pidió? ¿Es muy caro? ¿Es muy grande? ¡Usted es un Santa Cruz! ¡No! 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 Tenía muchas cosas por pedirte Cosas que cualquier niño quisiera Pero mejor Ya no quiero que me regales nada Decidí darle mi regalo A las personas que yo más amo en el mundo Mi familia Paciencia para Mayer Para que sea una gran mamá Y aunque Alex es una amargada Quiero que le des inteligencia Que Johnny Smith nunca cambie Siempre me hace reír Que mi mamá sea eterna Al igual que papá Y como sé que tienen muchos gastos con nosotros Que les vaya bien en su trabajo Para así prosperar como familia Atentamente, Kimberly Te quiero, Santa Dígame si no es la niña más hermosa del mundo Dubían, ¿por qué está llorando? Por lo que escribió Kimberly No, es que el atacón no existe Estamos locos Pero siempre unidos No importa la adversidad 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 Gracias.